Bienvenidos a Wacan. Hoy te traemos dietas que funcionan para adelgazar. Te contamos qué dietas funcionan y por qué. Si tu objetivo es bajar de peso, necesitas quemar más calorías de las que consumes. La mejor forma es consumir 1.900 calorías al día y quemar 2.000. Las dietas que ayudan a bajar de peso o mantenerte en forma deben lograr lo siguiente. Número 1. Evitar atracones. Son la causa número 1 del sobrepeso. Para evitar los atracones, come porciones de acuerdo a tu tamaño cada 4 horas. Número 2. Comer productos de calidad. Es más importante tener una dieta alta en alimentos de calidad que llevar una dieta baja en grasa o carbohidratos. Además, contribuye a una vida más larga y placentera según el diario de la Asociación Médica Americana JAMA. Revisa nuestra descripción y descarga el PDF con los alimentos ideales para mantenerte en forma totalmente gratis. Número 3. Largo plazo. La clave es apegarse a una dieta con alimentos que disfrutas por 12 o 24 meses o tal vez toda tu vida. Número 4. Disfrutar del proceso. Disfruta de un antojo por semana. Seguir una dieta restrictiva es agotador. La mayor parte de personas la abandonan antes de los 6 meses y recupera todo el peso perdido en 12 meses. A continuación te presentamos las dietas que traen beneficios a largo plazo. Antes, recuerda darle like a este video y suscríbete para más información verificada por universidades y laboratorios. Ahora sí, ¿sabías que el plan de alimentación DASH es rico en frutas, verduras, granos secos, lácteos bajos en grasa y poca sal? Así como la escuchas, esta dieta es recomendada por la American Heart Association. Otra dieta conocida como la dieta mediterránea es rica en frutas, verduras, frutos secos, legumbres, aceite de oliva y pescado. Se asocia con un menor riesgo de cáncer de intestino, resistencia a la insulina, enfermedades del hígado graso y daño celular. Ayudan a bajar los niveles de colesterol y se asocia con mejores habilidades de pensamiento según Harvard Health School. Recuerda que la clave para bajar de peso está en consumir alimentos de calidad, evitar atracones y darte un gusto dos veces por semana o mejor uno. Cuéntanos en los comentarios si te gustó esta información. ¿Has probado alguna dieta? Y si lo has hecho, ¿qué resultados has logrado? Recuerda que nosotros somos Guacán.